A dos semanas de que arranque el Buen Fin en la República Mexicana, autoridades de la Cámara Nacional de Comercio reiteraron la invitación a la ciudadanía para que aprovechen las múltiples ofertas que estarán disponibles en los negocios participantes. Jesús Sandoval Gagiola, presidente de Canaco Mazatlán, señaló que hasta el momento se han registrado más de 5.000 comercios para participar en el sur de Sinaloa. Se espera aumentar la meta de más de 10.000 negocios y comercios que participaron en esta actividad en el 2018. Ahorita tenemos en la plataforma del Buen Fin, nosotros el año pasado tuvimos alrededor de 14.000 empresas arriba en la plataforma. Ahorita llevamos 5.576 ya arriba de la plataforma en el sur del estado y esperamos que en esta semana o a principios de la otra ya podamos superar los 14.000 y fracción que teníamos en el 2018. Destacó que en esta ocasión participarán comercios y empresas nuevas de otros sectores, lo cual da una mayor apertura de ofertas y promociones para los consumidores. Por primera vez participarán prestadores de servicios como despachos, servicios médicos y después de 5 años que se sumará el turismo. Debido al incremento del 16% en las percepciones para el menor salario y debido al incremento del 6% que arrojó julio y agosto en el sector terciario, confiamos que se tendrá un buen fin. Los descuentos van desde un 10 hasta un 70% en pagos a 18 meses empezando a pagar en enero de 2020. Entre los más consumidos está la ropa, lo electrónico, celulares, línea blanca y el gasto por familia se mantiene entre los 8 y 9 mil pesos. Por su parte, José Manuel López Campos, presidente de Canaco Nacional, destacó la importancia que representa el buen fin para el sector comercio, pues es una actividad que motiva al repunte de ventas, lo cual beneficia a todos los participantes sin importar si es micro, pequeña o mediana empresa. Esto es con el objeto de que haya una participación más incluyente, sean más negocios los que pongan ofertas y promociones para los consumidores y desde luego para que tengan mayores beneficios todos los mexicanos. ¿De qué se trata esto? Se trata de que año con año sean más los participantes, sean más incluyentes y desde luego se obtengan mayores beneficios por la derrama económica generada. Ambas autoridades resaltaron la importancia de que los consumidores hagan compras conscientes, verifican ofertas y precios a fin de poder ser beneficiado con los descuentos y promociones. Del 15 al 18 de noviembre se llevará a cabo El Buen Fin en toda la República Mexicana. Para conocer los negocios participantes y las ofertas que estarán disponibles, se invita a visitar la página www.elbuenfin.concanaco.com.mx. Con imágenes y edición de Saúl Loaiza, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.